¡Hola cositas pichurzas con Sentidas de Mamá! Yo soy Laura Robert y bienvenidos un día más a un video nuevo. Hoy va a ser como un video de esos dos saluditos y de información, así que ¡empecemos! Un saludo para... Un saludo super gigante a ustedes, que siempre están pendientes de... ¡Laura por favor! ¿Ya subiste video? ¿Qué pasó con tu video? ¿No has subido videos? En serio, en serio, en serio les agradezco mucho que estén al pendiente y la verdad es que he tenido muchísimos trabajos, pero ahora sí quiero irme con toda la energía y con toda la actitud de empezar esta Navidad, este Diciembre que tanto anhelo y espero que tanto me gusta. Así que les tenía una propuesta, no sé qué piensen, déjenme en los comentarios lo que creen que es... No sé, digan, ¡Laura es una locura! ¡Oh, Laura está súper genial! ¿Qué es hacer un video diario de cómo va a ser mi Navidad? Los primeros días sí van a ser rutinarios porque voy a estar en la universidad, trabajo y eso, pero ya voy a tratar de solucionarlos. Y la otra cosa es que los domingos no van a haber videos, así que pues van a descansar de mí. No sé qué piensen, déjenme en sus comentarios algunas ideas o sugerencias de qué puedo hacer en estos videos. Y nada, espero que les esté gustando, les mando muchísimos, muchísimos besos, gracias por estar al pendiente en este canal. Y pues nada, espero que les guste mucho y muchas veces con mucha, mucha, mucha baba. Mañana vamos a tener un video nuevo, todos los días, eso espero. Pónganles esas apuestas, voy a poner una encuesta aquí arribita, aquí arribita, y pueden poner, Laura vamos a ver los días subiendo video o Laura vamos a ver cinco días, vamos a ver cuántos días puedo estar subiendo video. Y pues nada, espero que les guste mucho y suscríbanse a este canal, denle like y comenten, ya dije que comentaran muchas cosas. Así que muchos besos y hasta la próxima, ¡chau, chau! ¡Ay, no me he ido! ¿Qué creyeron que me vi a ir? No me voy a perder. ¡Ay!